Corazonado fuerte en mi pecho, calma corazón, calma ¿Qué te puedo decir corazón? Si te aceleras cuando ya estás cerca La taquicardia se hace presente, que palpitas tan fuerte que tiemblas Ya no puedo seguir corazón, sufriendo tanto cuando la miras Que me matara de un infarto, enamorado estás de esa chica Dile corazón, que no aguanto las ganas de darle un besito Dile corazón, que ya es todo pa' ti Dile corazón, que la quieres, dile que soy yo Que se muere por conquista a su amor y tenerla solamente para mí Dile corazón, que sea yo que le diga cuánto amo Y yo le diré que de ella me enamoré Corazón, calma, calma corazón Ahora que tú estás frente a mí, te diré todo lo que siento Mi corazón aquí está presente, y sabe todos mis sentimientos Dile corazón, que no aguanto las ganas de darle un besito Dile corazón, que ya es todo pa' ti Dile corazón, que la quieres, dile que soy yo Que se muere por conquista a su amor y tenerla solamente para mí Dile corazón, que sea yo que le diga cuánto amo Y yo le diré que de ella me enamoré Dile corazón, que la quieres, dile que soy yo Que se muere, que se muere ¿Qué te puedo decir, corazón? Si te acelera cuando ella está cerca de mí Dile corazón, que la quieres, dile que soy yo Que se muere Ya no puedo seguir corazón, oye Sufriendo con este inmenso dolor Dile corazón, que la quieres, dile que soy yo Que se muere Dile corazón, dile corazón, que no aguanto Ya no aguanto las ganas de darle un besito de amor Dile corazón, que no aguanto las ganas de darle un besito de amor Dile corazón, que no aguanto las ganas de darle un besito de amor